La vida es cortita Por eso les exploto con amigos verdaderos Pagando, pagando la vida Soy un hombre aventurero Amores, amores cajeros La fama y fama hay dinero Jamás me pamearán Siempre seré el mismo ranchero La vida, la vida acaba Por eso les son nada Siempre abrazo a lo real Así me, si me es justo Son poquitos pero liarias Uno que otro compadre Nos cuidan, cuidan el hambre Y aquel que va, el que yo So se me va a chingar su mamá Mi amistad no hay tan venta Yo la doy si la respetan Hoy tiempo pa' rencores Pero no tono flores el día de mi despedida Sé que hay muchos, que hay muchos, que no más son de a mentera El saco a la cualidad Lo bueno, suena ospida Y aunque ya esté ya es bajo Sigo siendo el mismo arrierea Hoy otra y otra chera Mi mesa ya se llena de amistades verdaderas Lo que traigo, que traigo alma No lo compra la cartera Esta noche, noche ancho Con amigos, amigos ranchos Y aunque me lo quitan Seguiré siendo un borracho Y sigo, sigo del miedo Del miedo, el miedo El miedo, el miedo Un pudo, carnales No se, no se me me come No me piden paro Con gusto, gusto, humano Y les comparto lo que tengo Brindo por lo borracho Y ser humilde, diabolengo Siempre me ven, me ven riendo La vida es su desvento Y aunque me valen, me valen Jamás lo andamos presumiendo Tiempo, tiempo pa' rencores Pero no tono flores el día de mi despedida Sé que hay muchos, que hay muchos Que no más son de a mentera El saco a saco a vida Lo bueno se nos herida Y aunque ya esté ya es bajo Sigo siendo el mismo arrea Hoy otra, otra bochera Mi mesa ya está llena De amistades verdaderas Lo que trae, que trae alma No lo compra la cartera Esta noche me ganan Con amigos del ran Y aunque me lo gemelotita Me iré siendo un borracho Música Música CC por Antarctica Films Argentina